La temporada entre el Cádiz Club de Fútbol y los mencionados Alberto Quintana y Abel en el doble pivot, que llega ahora, comienza el partido, tocando atrás, que puede encarar ahí a Maiket, busca la línea de fondo, Quique Márquez se mete hasta la cocina, el centro, y el remate de Fútbol. A ver, Gómez se la está pidiendo por la derecha, Hugo busca la línea de fondo, Hugo le cierra a Naya, planta la frontal, la dejada para Abel, y el gol del Cádiz, que sube al marcador, casi entró llorando, pero entró. Se adelanta el conjunto amarillo, el gol de Cosete. Gallardo, viene por izquierda la subida de Cádiz Medina, ya está en el costado, encara a Cristian, busca la línea de fondo, el centro, y el remate, ahí va Hugo. ¡Oh! El rechace de puños de Josemi, mantiene posición el Cádiz, Fran Machado, el centro, que buscaba Dani Guiza. Le va a caer a Cristian, intenta Cristian el tiro desde ahí, le sale un pase para Dani Guiza, no se ha ido por línea de fondo, cómo ha sido cuando le da Dani Guiza. El centro acabará en córner, ya están preparados Melchor y Adri Gallardo, comienza la segunda parte. En Álvar, se frena ante Hugo, ahora sí la deja en lateral, el centro, y el remate de cabeza de Adri Gallardo, que acaba salvando el gol de Algeciras. Está logrando el Cádiz tener posesiones largas, le ven a Visto Cosete a Dani Guiza, tacolazo para Quique Márquez, Quique Márquez, ¡Gol! ¡De Quique Márquez! ¡El gol del Cádiz! ¡Qué tacolazo de Dani Guiza! ¡Eso en segundo modo no se ve! ¡Madre mía, casi! Hugo, la saca en corto para el gaditano. Hugo, ¿para quién? ¿Para Guiza? ¿Cómo se da la vuelta? ¡Guiza, el tiro! ¡Cómo ha sacado el guardameta José Milabrón afuera! Por detrás y Quique Márquez da la sensación que sigue. Si Quique Márquez pasará también un poquito por el centro, vamos a ver cómo queda. Dani Guiza, tacolazo, que buscaba Álvaro, le cae Quique Márquez, intenta despejar Víctor González, la apertura para Hugo, 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 ¡Gol! 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 Del Cádiz, que consigue el tercero. Ya está en el costado del área, se mete dentro, Santiluca el tiro, que rechaza Humberto Cifuentes y se hace con él en dos tiempos. Muy bien, Álvaro, Álvaro por aquí, Quique Márquez, Quique Márquez que va a pisar área, reciente al segundo palo, que manda Servando fuera. Le dona la pelota de Hugo para Dani Guiza, va a llegar Álvaro, Álvaro. La deja atrás para Dani Guiza, el tiro de Guiza, que detuvo José Mil. Partido con la victoria 3 a 0 del Cádiz, con los goles de José Nes de Quique Márquez y de Hugo Rodríguez. La victoria merecida. La victoria merecida.